Hola, estamos acá en Tesco, que es un supermercado muy grande donde puedes comprar comida y tengo que comprar cosas para navidad como el salmón y la comida y bueno, eso es lo que vamos a hacer les voy a mostrar un poquito de la tienda porque es grande yo trabajaba acá el año pasado y conozco más o menos a la gente y la tienda y solamente les quería decir que he estado grabando para un video de outfits con las botas de Dr. Martens que tengo puesta acá no sé si pueden verlo un poquito como está haciendo frío me he puesto esta chalina pero me encantan mis moñitos y mi maquillaje esto es el supermercado es grandísimo y como pueden ver está lleno y listo para navidad con muchos hola, se cortó el video cuando estábamos en Tesco pero compramos muchísima comida literalmente muchísima hemos comprado salmón para navidad y vamos a hacer ají de gallina y caldo blanco y ahorita como pueden ver me he cambiado mi mamá me va a cortar el cabello lo voy a cortar hasta acá y ahí vamos a ver si lo dejamos acá o más cortito me he puesto un colet para ver como se ve les muestro cuando esté listo buenos días hoy día es 25 de diciembre y acá la navidad se celebra el 25 aunque hemos podido celebrar ayer el 24 pero no cocinamos nada y estábamos un poco cansadas porque limpiamos la casa e hicimos otras cosas así que hoy día es el día que vamos a celebrar mamá y yo vamos a cocinar vamos a hacer salmón y hay muchos piqueos hay panetón y chocolate seguimos con la tradición peruana en ese sentido también Michael va a venir en la tardecita y tengo los regalos para él mamá también le compró un poco de regalos bueno su regalo ¿no? por navidad y nada solamente vloggería un poco del día no exactamente todo tampoco mamá no le gusta estar en los videos quiere su vida privada entonces nada hoy día ya me levanté feliz navidad a todos y lo primero que voy a hacer que no me acuerdo si les conté pero me compré esta soga que viene es una soga que tiene peso en las manijas y voy a hacer un poquito voy a hacer tres minutos acá dice tres minutos es bueno para ti voy a empezar con tres minutos hoy día de ahí tengo que hacer la aplicación de trabajo para el próximo año de mi universidad y de ahí ayudaré a mamá a cocinar y les vloggué un poco mientras hago estas cosas hasta luego hola estamos haciendo la comida les voy a mostrar un poco vamos a hacer vegetales como dije que acá hay salmón ya está listo y para que no se enfríe lo hemos puesto con esto y hay salsa holandesa que es esta blanca de acá que me ha rociado una leche en el suelo no tengo que limpiar pero acá está un poco rota y de ahí hay bocaditos que son salami queso pan aceite de oliva papitas de vegetales de camote aceitunas estamos escuchando música y nada les muestro fotos de la comida eso después la hemos estado jugando cartas y hemos comido los piqueos tenemos muchos piqueos y ahorita estamos abriendo los regalos en la sala y nada vamos a ver estos regalos y Michael está abriendo sus regalos y me mantienes su regalos así que le amo ya Y ya está. Hoy día es 26 de diciembre y he amanecido, me ha teñido el cabello mi mamá, otra vez está como púrpura, púrpura rubio se supone que es el color y así es como se ve. Ha agarrado la raíz que es lo extraño pero felizmente ha agarrado y ya me bañé, ya me vestí, no sé si les mostré mucho de los regalos ayer pero estoy feliz con mis regalos. Michael me dio una casaca de la tienda de que es, que es mi favorita. Les voy a mostrar la casaca, es marrón. Es esta que ven aquí con la cupucha que es de lana y la casaquita. Me queda justa, necesito ir al gimnasio otra vez que estaba pensando y voy a ir mañana porque estoy muy relajada y bueno, hoy día no quiero ir, no tengo las ganas. Hemos comprado más panetón de chocolate porque estaba delicioso y también me ha regalado unas botas de Uck que las tengo puestas. Me gusta, esas son, ¿cómo se llaman estas botas? En verdad no me acuerdo, tienen un nombre en inglés. Pero así es como están, ¿cómo se ven? Negras, muy cómodas. Este, como les dije, de Uck, que él trabaja en Uck también. Y adentro están acolchadas del pelo de las ovejas. Y también me compré como un set de cremas con jabón y todo eso para bañarse que está muy lindo y les muestro abajo. Hoy día vamos a, como ya me hicieron el cabello, me hice tratamiento también. Vamos a hacernos las uñas como más y vamos a ponernos una mascarilla en la cara. ¿Y qué más vamos a hacer? Voy a descansar porque no he dormido muy bien. En la tardecita, en la nochecita voy a tratar de terminar o hacer un poquito más de mi aplicación que tampoco no la he terminado. Aplicación de trabajo para España. Y no sé, tengo que ver mi lista porque tengo muchas cosas que hacer y no estoy haciendo mucho. Ayer también hicimos unos polos. Lo que hicimos es cortar polos. Y yo he cortado este polo negro que pueden ver. Pero lo he cortado por atrás. Voy a tratar de mostrarles. Tiene tarde mostrarles, pero no sé si pueden ver. Le hice unos huecos acá atrás en la espalda. No sé si lo pueden ver o no. Pero tiene huecos acá. También le he hecho eso a mis leggings que tengo puestos. A través, no sé si pueden ver muy bien o apreciarlo bien. Pero les he hecho huecos a este lado de la pierna. Y a este lado también. Y también hemos hecho muchos politos. Cada uno, o sea, yo, mamá y Michael hemos hecho eso. Y tengo que hacer lo demás. O sea, mis jeans y personalizar otras cosas que tengo. Entonces voy a hacer un poco de eso y voy a hacer otras cositas. Y ya les muestro en la semana. También tengo que hacer un video en YouTube. Tengo que subir uno en inglés. Que es el video de mi enamorado me maquilla. Y bueno, si saben inglés. Voy a subirlo hoy o mañana en la mañana. Chao. Hola, estoy editando el video que les dije de mi enamorado me hace mi maquillaje. He dormido un poco. Hemos comido más panetón y lo que quedaba del salmón ayer. Y hoy día no estamos haciendo mucho. Simplemente, como les digo, quiero editar el video y subirlo. Tengo que lavar algunos platos y cosas así. Limpiar. Y ya. También tengo que editar este video de videoblogs de esta semana. ¿Qué por no? Como les digo, estábamos jugando diferentes juegos de mesa, cartas. Esta vez, como pueden ver, estábamos jugando uno. Es mi juego favorito. No sé por qué. Me encanta muchísimo jugarlo. También hemos jugado monopólio. También jugamos domino con cartas de país. ¿Qué estábamos? ¿Qué estábamos? Y bailamos. Hicimos karaoke. Ah, ahí está. Vamos a estar. Y más que todo fue eso. Comimos pizza también. Les voy a dejar una foto que tomé de la pizza que era de desgracia. Y así es como la pasamos este año nuevo. ¿Qué estábamos? Dime. 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 Ok. ¿sí? 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 ¿está en la bolsa? No ¿es una bolsa? ¿está en la bolsa? no ¿es una bolsa? ¿es una bolsa? ¿es una bolsa? no ¿cuántas ruedas tengo que hacer? ¿cuántas veces tengo que aprender? All the love I have is in my mind Feel like I did that day Take me to the place I love Take me all the way Fire, to light my morning sky We're learning love Learning love I'm just a hunk, a hunk of burning love I'm just a hunk, a hunk of burning love I'm just a hunk, a hunk of burning love Just a hunk, a hunk of burning love A hunk, a hunk of burning love I'm just a hunk, a hunk of burning love